artículo de la luz de lucha libre no sé que ando leyendo yo leyendo lo curioso y encontré que golbert tiene cuatro oponentes muy importante en la lucha libre con la todo y número 4 gol ver versus kit lee créanme se tiene que dar son dos monstruos son dos hombres potentes son dos bestias que tienen muy son muy buenos luchadores yo sé que golpea a veces yo sé que creo hasta un squash con keefe lee lo va a tratar en 30 segundos pero son combates que le hace falta volver tener la ww golbert versus roman reigns señor por el rey tribal el roman reigns la bestia el primo de la roca señores roman reigns por poquito se enfrentaba